Compañeros, quiero pedir un minuto de su atención porque hoy Colombia, sin duda, hay un plan criminal que quiere devolver al país al terror y ha dejado como objetivo militar a los jóvenes colombianos. 97 asesinatos de líderes sociales, más de 40 masacres en lo que va corrido de este año, entre ellos lo sucedido con los adolescentes en Cali y los universitarios en Samaniego. Ahora nuevamente nos ha tocado a la región del San Jorge en el departamento de Córdoba, cuando aún no terminamos de reponernos por la masacre ocurrida en la vereda La Cabaña del municipio de San José Uré, que dejó a seis personas asesinadas y el desplazamiento de 270 personas. En este municipio, ayer, en el municipio de Montelíbano, fueron asesinados dos jóvenes, uno de 20 años, músico, y otro de 21 años, que acababa de prestar el servicio militar. Al igual que en Nariño, el sur de Córdoba, es una zona de disputa por parte de grupos al margen de la ley, como el Clan del Golfo, como los Caparrapos, como las disidencias de la FARC, que están tratando de poner de rodillas al pueblo colombiano a través del terror, a través de las masacres, a través de las muertes, a través de los llantos de las madres y de nuestros niños que se quedan sin sus padres. Por eso, la invitación es a crear un bloque parlamentario a favor de la paz. Aquí debemos todos rodear la paz. No podemos permitir que esos espacios que se ganaron con el proceso de paz, esa promesa que se le hizo a nuestros campesinos y a nuestras víctimas, quede en vano. No podemos permitir que esos espacios ahora sean ocupados por otros grupos al margen de la ley, como está ocurriendo en todos los territorios. Estos grupos están disputando a sangre y fuego en nuestros territorios y están dejando en vilo a nuestra población. No se le ha cumplido la promesa de más educación, de vías para nuestros campesinos, de oportunidades. Nuestras comunidades siguen en completo abandono y estos espacios han sido cooptados por autoridades de facto. Aquí no podemos permitir que este momento de aislamiento preventivo también lo tengan nuestras fuerzas armadas. Debemos ir a tomar el territorio que le pertenece a los colombianos y sobre todo el gobierno nacional llegar con institucionalidad, llegar con la verdadera oferta del Estado a partir de educación, de más universidades, de más centros de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!